¿Y ya se acostumbró al uso de la lycra? Porque ya es muy acostumbrada ¿Difícil esos cambios? No, no, ya igual toda la vida hemos montado también ruta y velodrome ¿Sí? ¿Es mucha la diferencia del BMX a montar bicicleta en pista? Sí, es otro deporte, lo bueno es que nosotros somos explosivos, somos velocistas entonces dar la vuelta nos va muy bien Claro, la partida es lo que más marca la diferencia, ¿no? En la arrancada, exacto, una primera vuelta para lanzar a Martica muy bien Ah, bueno, felicitaciones y muchos éxitos, María Gracias